Este es el televisor más grande del mundo. ¿El tiempo no te alcanza? ¿A veces no puedes entrar a las clases? Tenemos la solución. Presentamos el nuevo horario de la IP. Para todos aquellos de ustedes que necesitan un horario y quieren planificar su semana, hemos creado el horario de la IP. Simplemente tienen que ingresar a www.ip.milaulas.com Aquí encontrarán la plataforma. Desplazan un poquito hacia abajo y encontrarán un calendario de Google. Ahora bien, aquí en este recuadro podrán encontrar todas las clases. Dando clic en ellas encontrarán los detalles como el día, la fecha, la temática y a la vez podrán unirse a través de Google Meet. Simplemente denle un clic donde dice más detalles y se pueden unir al Meet. Adicionalmente tienen la otra opción que es que agreguen este calendario a su calendario personal. Simplemente descarguen la aplicación de Google Calendar, agregan este calendario y ya. Prácticamente les llegarían las notificaciones de cuándo empezarían las clases. Bueno chicos, hicimos esto pensando en ustedes. Ustedes que nos miran, nos escuchan y nos comentan. En fin, ustedes que son la razón de ser de este proyecto. Como nos queremos mucho, hemos pensado en hacer esto para que puedan organizar su tiempo, puedan pasar más tiempo con su familia y que lo más importante, siempre le saquen un tiempito al estudio. Entonces chicos, recuerden que son muy importantes para nosotros, los queremos demasiado y nos vemos en la siguiente clase.